Centenares de personas despedidas por la multinacional Cadbury Adams marchan a esta hora por las calles de Cali. Vamos con José Marulanda. José, buenas tardes. Lleva más de un mes desde que las personas que vemos detrás de usted les pasaron las cartas de despido. Se han hecho muchas campañas de solidaridad con ellos. Ahora, ¿qué reclaman? Estefany, muy buenas tardes. Mire, más de 300 trabajadores de la compañía Cadbury Adams que fueron despedidos por esta empresa hace más de dos meses. Le reclaman al Ministerio del Trabajo que no avale el cierre de esta multinacional. Estamos con ustedes apoyando esta gran manifestación y visibilizando el conflicto de los compañeros. Reclamando el derecho al trabajo y con fuertes críticas al ministro Luis Eduardo Garzón, marcharon por las calles de Cali los trabajadores despedidos de la compañía Cadbury Adams. Para el dirigente sindical Alexander Vargas esta es una manifestación de denuncia para que todos los caleños se enteren del cierre inesperado de la empresa. Esa marcha es la denuncia pública que hacemos entre la comunidad del Valle del Cauca y en la linda ciudad de Cali por el cierre ilegal de la compañía Chicles Adam, filial de la multinacional Crash Off. Harley Vargas, presidente de Sintra Cadbury Adams, denunció que al ser ellos los que han reclamado la presencia de las autoridades, estas no han actuado con diligencia para atender sus demandas. Como la empresa ha hecho el llamado se han hecho partícipes, o sea si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos cerrado la compañía hubieran hecho una participación, una veeduría inmediata. Se demoraron hasta que ya quisieron pues porque la compañía se los solicitó. Compañeros de la CUR, presente, presente, presente. Según Viviana Ávila esta marcha es por la dignidad de ella y sus compañeros y en contra del injusto despido al que fueron sometidos. Estamos aquí marchando con la dignidad en alto precisamente por la indignación que tenemos todos los compañeros que estamos aquí en la resistencia y también uniéndonos a todos los compañeros que firmaron bajo constreñimiento, bajo presión psicológica, bajo terrorismo psicológico y que aún siguen teniendo esa presión por parte de la administración de Mondelez, Colombia. Se visibilice con esta noble causa a los trabajadores, que hoy estamos defendiendo el derecho al trabajo. Esta movilización terminará en la sede del Ministerio del Trabajo en la ciudad. Allí esperan recibir una respuesta de parte de los funcionarios de la entidad. Decía Bala Nono, el cierre de la multinacional. El Ministerio del Trabajo anunció que el día de mañana visitará nuevamente las instalaciones de la multinacional Cadbury Adams para escuchar esta vez la versión de los trabajadores acerca del cierre de la compañía. Estefanny, esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias José. 15 días completado y la toma de la ermita. Y Pacífico Noticias como ninguno...